presentamos a nuestro querido amigo Julio Julio, bueno, que es un gran concedor de la década de los 90, vamos a estar conversando de los 90 hoy día, o sea, qué década interesante que tenemos para hablar, así que sin más dilataciones vamos directamente a que te presentes vos mismo, Julio, que nos digas cómo has ingresado en este mundo de la lucha cultural y por qué te interesa tanto que conozcamos la década de los 90 Bueno, ¿se escucha bien, Horacio? Perfecto Bueno, espero, bueno, buenas noches te agradezco el espacio que me brindás yo hace prácticamente toda la cuarentena te vengo siguiendo con tus vivos y también de la Fundación Libre de los cuales hace bastante tiempo que te subo a vos como Agustín y a varios de los miembros que ya hoy son amigos algunos y bueno, el tema de la década de los 90 yo creo que es una etapa más de la historia mitológica nacional me parece que nuestro país hoy en 2020 creo que cumple 20 años de antimenemismo la historia nacional la historia argentina viene sufriendo una digamos víctima de esta lógica constructivista prácticamente anclada en lo que es el granchismo cultural y la década de los 90 no se salva de esa de esa difamación de esa demonización que sufre junto a otras décadas que obviamente también son bastante polémicas y bueno este es un país que lamentablemente glorifica enaltece todo lo que lo que ha fracasado no solamente lo vemos con los 90 hay una demonización lo que fue la década del 30 lo mismo con la generación de los 80 y bueno yo te comento soy docente soy licenciado en administración dicto individual con un grupo de ex alumnos que prácticamente son todos centenials la mayoría no supera los 25 años pidieron en estos días de cuarentena hacer un zoom sobre las distintas etapas de la victoria económica nacional precisamente de la democracia al día de la fecha y bueno hacer una especie de parangón en cuanto lo que se viene en este país que tiene características muy similares a la década del 80 en cuanto a indicadores macroeconómicos de modo que cuando una década en las tres décadas tanto la alfoncinista en los 80 la menamista y la década yo le llamo siglo XXI o sea del 99 a la fecha en cuanto todos los indicadores macro comparativamente así que llegamos a la conclusión de que es una década injustamente maltratada donde los indicadores que busquen están muy por encima no solo de estos casi 40 años yo diría de casi todo el siglo XX bueno iremos ahondando y mi ingreso a este mundo de la batalla cultural viene desde hace bastante tiempo y he trabajado y colaborado en muchas ONG últimamente en política en un espacio provincial que es Encuentro Vecinal seguramente lo conoces y bueno esto de la ola celeste me posicionó como uno de los de los liberales dentro de un grupo que es más de una tendencia socialdemócrata cristiana siguiendo la onda digamos la ola de lo que es Jack Maritain y todos la democracia cristiana en Europa y bueno me ubico dentro de ese espacio en el cual hoy tenemos dos vigiladores provinciales bien bien acá está el tema de fondo porque muchas veces particularmente los que me conocen saben tengo cierto escepticismo con el tema del liberalismo especialmente porque más allá del discurso que existe en torno al liberalismo es también las consecuencias digamos que es lo que a mí me interesa las etiquetas a veces están de más porque algunos me dicen que soy muy liberal otros me dicen que soy muy conservador otros me dicen que soy reaccionario la cuestión acá es básicamente bueno a ver lo que ha sucedido qué pasó efectivamente qué consecuencias generó bien entonces vamos a empezar primero por lo económico que fue como lo más denso para mucha gente pero después para hacer lo más picante que es la visión política los cambios las transformaciones que hubo en la década de los 90 entonces qué hay de cierto y qué hay de mito respecto a la década de los 90 ¿por qué digo esto? porque yo tuve una oportunidad de sentarme no una varias veces con el querido Mingo que nos explicó algunas cuestiones de la economía pero claro uno lo escucha a él y dice bueno pareciera que el camino iba por este lado pero después del 95 hay una ruptura claramente claramente que empieza un proceso de transformación en lo fiscal claramente que se pierde la disciplina fiscal y se pierde la disciplina monetaria entonces ¿qué hay de cierto de que los 90 fueran liberales y qué hay de mito en que los 90 fueran liberales? bueno yo creo que genuinamente los 90 no fueron liberales en un 100 en ninguna totalidad no olvidemos que Mene era peronista llega mediante el PJ y acá yo creo que hay que entender la lógica del peronismo el peronismo no tiene una ideología definida yo creo que las tiene todas y en la historia misma del peronismo cuando Perón en un momento fue nacionalista estatista luego un proto liberal en el 52 y Mene más o menos se fue acomodando al paradigma de la época el momento histórico que le toca a Mene es la disolución de la exención soviética en 1989 y 91 y precisamente es consecuencia de una década que fue nefasta como fue la década del 80 en muchos aspectos no solo en lo económico yo creo que es uno de los grandes mitos que se cuenta como fue la década foncinista que ya venía herida en lo que fue los 70 venía con el tema Malvinas y bueno profundizó y en materia económica fue caótico llegando a una de las hiperinflaciones más grandes en la historia de América Latina y una de los picos del mundo yo creo que genuinamente si hablamos de liberalismo en cuanto a lo que se entiende hoy en día creo que no al liberalismo fue lo más parecido un liberalismo espantaron muchos cambios estructurales en lo que fue ese cambio de Estado creo que hay muchas cosas que la constitución pasó atrás bueno lamentablemente como decís vos la disciplina fiscal que era uno de los puntos que ponía el consenso de Washington no se cumplió básicamente pero fue más que un problema de Estado fue un tema de Estado Nacional luego fue un tema de las provincias vos mencionabas a Cavallo y Cavallo que fue para mí el gran ministro del super ministro de Economía no olvidemos que Cavallo era ministro de Economía y de Obras Públicas ese era el título del ministerio en aquel entonces manejaba un ministerio más o menos parecido a lo que era debido con Lavagna Junto era el segundo hombre más poderoso si no el más poderoso en muchos momentos de los 90 para muchos analistas políticos para los que no son argentinos para muchos analistas políticos internacionales Cavallo llegó a tener incluso más poder político que el propio Menem durante su gestión de hecho Cavallo manejaba toda la agenda argentina como quería después vamos a ver si fue bueno o mala la gestión pero claramente que tenía mucho más poder que el propio presidente en ese momento por el contexto que se estaba dando en el mundo si con la diferencia que en una primera instancia digamos lo que fue la primera gestión de Cavallo que es del 91 al 95 después es muy breve hasta algunos problemas que tiene que culmina con la salida pero si Cavallo llegó a tener hasta seguidores adeptos propios el caballismo existía en medio del menemismo tiene muchos discípulos entre ellos el actual presidente el actual presidente un hombre de Cavallo de hecho lo acompañó en el 2000 cuando fue candidato a jefe de la ciudad y bueno Scharetti era secretario de industria en ese momento y muchos de los actuales funcionarios que obviamente se olvidaron que fueron hombres de los 90 integraron ese gabinete ese gran gabinete que era como decís vos uno de los más grandes y también de los más preponderantes en cuanto la tarea del jefe de gabinete que no existía hasta el momento porque es propio de la constitución del 94 la ocupaba Cavallo eso obviamente no creo creo que fue el ministro con más poder en todo el ministro de economía con más poder en toda la historia del club de Argentina y tú y sí y a mí me gustaría que tocárselo el tema de Cavallo ya que estamos hablando de parte económica el tema es qué análisis hacés vos de la ley de convertibilidad y respecto a las políticas de energía porque fue un tema muy muy controvertido en los últimos años el tema de la soberanía energética en Argentina pero empecemos más que todo por el tema de la ley de la convertibilidad que es lo que más le interesa para el que nos está escuchando de qué pasó con ese famoso uno a uno bueno primero hay que entender esto hay un parangón en la historia nacional nuestro país es uno de los que estuvo en casi yo diría la segunda mitad del siglo XX nosotros esto es increíble porque vos tenés una distancia de 100 años entre la primera el plan de convertibilidad que fue en 1890 con Pellegrini que fue para mí el último gran ministro el último gran político económico con la década del 90 vos en la historia nacional tenés 50 años prácticamente consecutivos de tres condiciones que hizo que nuestro país fuera el principal país del mundo que era estabilidad monetaria estabilidad institucional y tenías estabilidad fiscal que fue durante 1880 a 1930 yo lo patearía hasta 1930 1936 que es cuando se crea el Banco Central y es en 1946 cuando se nacionaliza el Banco Central que nuestro país conoce por primera vez su historia lo que es la inflación nosotros prácticamente teníamos inflación debajo de un dígito en medio siglo de historia ese periodo digamos 1946 hasta 1989 comienza una agonía del país donde vos cambiaste 13 de cero la moneda lo que hizo prácticamente que explotar con la hiperinflación de 1989 ¿qué sucede en 1989? hay un cambio primero el trabajo llamémosle el trabajo sucio y va a ser González que es el segundo ministro de economía de Menem con el famoso Plan Bone que está todo el cambio estructural del derecho administrativo con Dromi no nos olvidemos que el primer caso de Coimas del menemismo fue con el caso Suiz Gay que hizo que salieran todos los ministros existentes hasta el momento y el nuevo gabinete lo ponía a Cavallo que había sido canciller en el primer momento y ministro de economía lo que sucedió en 1991 no se entiende si no se ve lo que pasó en la década de los 80 nuestro país tuvo aproximadamente yo diría 4.800 de discusión desde 1946 a 1991 un promedio de 100 por año más o menos llegando a un pico en el 89 de casi 3.000% de inflación lo que hace Cavallo es una vez privatizado un montón de empresas públicas de visitarias que venían ya de la década del 40 es hacer una mega privatización algunas concesiones y otras privatizaciones es una de las grandes críticas que se le puede hacer a los 90 en cuanto a esas genuinas privatizaciones que no existieron como tal había monopolios de amigos y otras directamente fueron muy mal hechas pero vos mencionabas el punto de vista de la electricidad y el gas que fueron las más exitosas yo creo que eso ayudó a tener los encajes del Banco Central los dólares del Banco Central para llevar adelante ese cambio ese sistema tipo de cambio que fue el 1 a 1 que obviamente Abote posibilitaba mantener una moneda estable sostenida con una cantidad de dólares considerables que no tenías en los 80 no olvidemos que Alfonsín vació pero cuando decimos vació lo vació completamente el Banco Central no había un solo dólar en 1989 en el Banco Central vos imaginate que una austral equivalía a 60 dólares algo imposible por algo entrega la banda seis meses antes del 10 de diciembre del 89 y creo que eso fue una manera digamos una calma para un problema no un flagelo que tuvo el país que fue una inflación galopante que se mantuvo prácticamente hasta 1991 con pico con alza de pico y después de 1991 tuviste prácticamente 10 años consecutivos de inflación cero algo que era estaba muy digamos era inédito a nivel mundial no había país en el mundo yo creo que bueno hubo fallas el sistema este tipo de cambio fijo hay mucha discusión en el medio dio una estabilidad monetaria que es fundamental para que un país pueda llevar adelante todas las políticas económicas que hay detrás de ello lo que es el crecimiento lo que es la inversión extranjera directa ese equilibrio fiscal que existió en un primer momento la cero emisión de deuda durante la época de el centavo de deuda eso mantuvo en la década del 90 una estabilidad cambiaria federable aún con la crisis tequila que tuviste en el 94 que fue un cimbronazo para casi todos para la latina y nosotros salimos bastante sanos digamos de esa crisis lamentablemente la salida de cabalo que tiene que ver con cuestiones políticas que macroeconómicas habilitó a la nueva gestión económica dejar a las provincias digamos adquirir dinero para emitiendo y obviamente generó el caos que después conocimos en 2001 yo creo que la crisis del 2001 es una crisis cambiaria más que propiamente una crisis de pánico bancario más que el sistema bien ahora si me voy a comer un poco el micrófono porque me están diciendo ahí puede ser ahí estamos tocando el tema de los 90 ya digo que es trascendental vamos a empezar a hablar un poquito de la cuestión política que tiene que ver con lo económico también tiene que ver bastante con lo económico de hecho porque es una década marcada ciertamente por los altibajos que ha tenido la Argentina en ese momento recordemos que en ese mismo periodo del que tanto se habla así como podemos decir uy qué éxito porque los argentinos veráñaban en el mundo también voló al carajo una ciudad entera entonces ahí está la cuestión ¿qué sucede? ¿qué sucede en los 90? que es una pregunta que nos está haciendo incluso Lion ¿qué sucede en los 90 con el tema del amiguismo ese capitalismo de amigos? ¿qué hay de cierto? ¿qué podría haber sido distinto el proceso? en realidad fue una movida mediática en realidad los procesos fueron transparentes ¿cómo lo analizás vos a los procesos de privatización que hubo en los 90? bueno yo creo primero hay que decir que las empresas públicas eran más que necesitarías caóticas un ejemplo Megatel que era la empresa telefónica en los 80 durante el alfoncinismo pasa después de Intel era una empresa sinceramente deplorable en el sentido de calidad vos imaginate que si hoy nosotros nos quejamos que wifi se nos cae durante 15 minutos un teléfono en la década de los 80 te demoraba años no meses años y lo mismo sucedía con el tema de la electricidad que prácticamente tenía suspensiones programadas durante dos o tres veces en el día bueno el tema la gente ya se había cansado de lo que eran las empresas públicas muy mal administradas con muchas coimas con muchas falencias en cuanto a su funcionamiento y yo creo que una de las críticas que se le pudo hacer a los 90 en ese aspecto fue que no fueron privatizaciones genuinas de licitación genuina hubo muchas concesiones de hecho eso después posibilitó una excusa para que el kirchnerismo estatizara tanto Aerolínea como YPF que la de YPF no se entiende porque no era una empresa que estaba haciendo tal MAE como uno piensa las aerolíneas obviamente son de visitar en todo el mundo pero bueno nos tuvimos que por el Estado y bueno yo creo que una de las críticas de la década puede ser en ese aspecto el nivel de el llamado de licitación pero prácticamente cambió estructuralmente el funcionamiento de bueno de la vida cotidiana de los ciudadanos yo creo que fue fue necesario y obviamente en lo que es balances si uno analiza los balances de esas empresas han sido de saldo positivo prácticamente durante toda la década excepción obviamente de Aerolíneas que tenía déficit prácticamente casi todos los años y en términos de presión tributaria se vio reflejada esta cuestión de disminuir el déficit fiscal con estas empresas perdidosas ¿se reflejó o no se reflejó una merma en la presión tributaria del ciudadano? bueno el tema de la presión tributaria vos fijate que lo que sucedió es Cavallo cuando llega en 1921 elimina algo que venía de la década de final de los 70 hasta toda la década concinita que eliminó todas las pensiones al campo hubo varios garanceles que se eliminaron lamentablemente se elevó el IVA del 18 al 21 pero fue la única medio genuino de financiación obviamente los ingresos fueron bastante altos y en el periodo de déficit en algunos momentos prácticamente en los 95 o en los 26 pero se recuperó inmediatamente no los niveles que tenés hoy pero en materia de disciplina fiscal fue uno de los puntos quizás endeble aunque el nivel de gasto en lo que fue el Estado Nacional bajó notoriamente las privatizaciones lograron que baje ese gasto público pero no sucedió lo mismo en las provincias que se habían comprometido a bajar ingresos brutos casi a cero con la participación de IVA que no lo hicieron prácticamente y bueno todo eso entalla el endeudamiento que se da desde 1997 al 2001 obviamente yo creo que uno de los grandes problemas es un problema histórico que en nuestro país siempre gasta más de lo que ingresa pero los 90 en ese cuadro comparativo de ingreso y gasto está muy por encima de todas las décadas siguientes inclusive casi todo el siglo XX en ese sentido en la década del 90 aprueba pero el gasto el gasto público como digo tiene un alza desde el 97 en adelante y con una digamos culpabilidad de las provincias más que del Estado Nacional las provincias aumentaron y se endeudaron sobre todo la provincia de Buenos Aires con el BAPRO como provincia y eso colapsó obviamente en el 2001 es una crisis de déficit es una crisis un pánico bancario de estancamiento producto de esa indisciplina fiscal que prevaleció durante los últimos cuatro años de competitividad bueno entonces mientras te acercas un poco más al micrófono porque me dicen que se te escucha bajo a voz mientras vamos tocando ese tema de antes de seguir con la profundización de los 90 porque hay un par de preguntas que van quedando vuelta podemos tranquilamente enganchar con un tema que por ahí muchos han visto incluso en películas hay algunas que ni siquiera habían nacido en el 2001 lo que nos están escuchando es ¿qué pasó realmente en el 2001? porque para que se entienda un poco en ese momento y se vincula a los 90 en gran medida hubo un intento de reaparición de Domingo Cavallo yo recuerdo que él mismo explica por qué se quiso involucrar porque él decía bueno hay cómo salir de acá su idea nunca fue entrar al corralito de hecho él mismo explica que él tenía un plan de salvataje pero los créditos internacionales se terminan desviando a Turquía porque con tal mala suerte que tuvo Argentina que encima se da el bombardeo de las torres gemelas lo cual genera que Estados Unidos presiona a todos los bonos internacionales para que estos planes de salvataje y de créditos de tasas muy bajas se fuesen a Turquía a cambio de que Turquía le habilitase el paso aéreo a Estados Unidos en las posteriores invasiones ¿bien? entonces fíjense que hasta en ese tuvo mala suerte Argentina porque a raíz de este 11 de septiembre donde los bonos se van a Turquía y no se vienen a Argentina es que se tiene que justamente financiar el terrible caos financiero que poseía nuestro país con bonos privados en el famoso corralito pero ahí lo voy a explicar mucho mejor Julio para que entiendan el contexto de que se dio todo en contra incluso la caída del mercado de Brasil o sea mucha mala suerte así explícalo en creol mucha mala suerte para Argentina además de un desfasaje económico interesante del 99 ¿cómo lo ves vos al 2001? yo creo que la crisis del 2001 Horacio yo te dije que durante la crisis tequila la salida de depósito de los bancos fue del 25% durante el 2001 después del 22 y la crisis tequila fue en un periodo electoral men estaba en plena campaña y sacó más de 50 ganó en primera vuelta prácticamente Cavallo yo creo que la gran falla yo sigo insistiendo que para mí la crisis del 2001 y está explicado en este libro ¿sí? es un libro con documentación jurídica y testimonial que dan evidencia que hubo una prácticamente un golpe cívico cívico-industrial sumado a todo obviamente un desencadenado económico que no acompañó como bien dijiste el Fondo Monetario nunca apoyó la convertibilidad jamás de hecho estuvo en contra en su momento alguno hablaba que iba de financiar el Estado la aparición de Cavallo yo creo que fue un gesto patriótico en algún momento y vos me olvidés una cosa que Cavallo en el año 99 se presenta a las elecciones si la alianza obtiene el triunfo en el 99 fue porque Duandi y Cavallo fueron separados de haber ido juntos haciendo una sumatoria de votos y hubieran ganado a la alianza en el 99 Menem tenía muy buena imagen en ese momento también de hecho peleaba para la elección y no se dio por una cuestión constitucional Cavallo las elecciones del 97 tiene bancas propias de legisladores en el 2001 que también hay elecciones legislativas que la alianza le va muy mal y llega con una imagen si uno mira los diarios de la época con los políticos de mejor imagen del país lo que lo posicionaba como un sucesor en el 2003 por eso creo que fue un gesto patriótico creo que se equivocó con las limitaciones al dinero bancario era algo que sucede en todo el mundo hoy prácticamente la mayoría de nosotros se maneja con home banking y bueno no era una confiscación como si lo fue en el 2002 con Dualde acá se confunde a veces que el 2001 es la crisis de la convertibilidad y fue una crisis desplacionaria no fue desplacionaria con estancamiento ese es el trío que culmina y estalla en lo que fue en diciembre del 2001 además no olvidemos otra cosa hay todo un empuje político en el año 2000 al final del 2000 Dualde crean el MPA un empujo nacional de un empujo argentino donde hacen un sabotaje de Buenos Aires no colaboran prácticamente o sea yo creo que hubo una dirigencia malintencionada en esa época que empujó a un presidente que estaba sin vice que ya se le habían caído varios legisladores y también con algunos casos como fueron las coimas del Senado que después nos enteramos que era algo falso que obviamente empujaron a la alianza su caída vos fijate que es diciembre del 2001 a finales del 2002 comienza algo que en nuestro país no existía lo menos de la generación de los 80 que es una subida en el precio de los comoditos que fue lo que garantizó el kirchnerismo esos 12 años no 12 años pero sí un periodo de auge como nunca visto en la historia del país y eso ya se venía se venía viendo producto de la suba de varias comoditas en el mundo y todo esto aceleró obviamente yo creo que más allá de las equivocaciones que tuvo la alianza que fueron muchísimas una operación mediática de Tinelli normalmente no había Facebook voy comunicando vos tenías al grupo Clarín a la Unión Industria el grupo Clarín y la clave ahí no te olvides que Dualde después nombra le da concesiones a Clarín y nombra al principal miembro de la Unión Industria que es Mendiburen en el Ministerio de Producción y hay un hay un punto clave yo les pido que busquen videos también YouTube estos videos de Néstor Kirchner que en ese momento era candidato pedía continuación de la competitividad de hecho sigue hasta mediados del 2002 que después de la demanda que hace y en su momento Cristina también apoyó a Cavallo recordemos de Santa Cruz es más ambos favorecen la privatización de YPF en el sur de Argentina o sea hay que tener una memoria completa todos los miembros de este gabinete de la década kirchnerista fueron funcionarios de la década del 90 el actual presidente fue funcionario y hay busquen en el año 98 en la nación escribí una nota que se llama ¿de qué modelo hablamos? hace una apología a la década del 90 fue candidato con Cavallo Cristina apoyó todas las privatizaciones Felipe Solar Felipe Solar tenés un montón de casos o sea esto por eso el peronismo se autodestruye y bueno como es una una máquina de digamos de ambición y poder culminó con una década que yo creo que fue la última posibilidad que tuvo el país de tener un crecimiento sostenido como lo tuvo la generación de la 80 le decía a mis alumnos un cuadro comparativo con cinco países que en la década del 90 tenían los mismos indicadores macro nosotros Sudáfrica Nueva Zelanda cualquiera de los tigres asiáticos vamos a poner no sé Taiwán y cualquier país de la lo que fue Europa del Este miembros de la ex Unión Soviética los indicadores macro eran muy parecidos y algunos inferiores al nuestro ya sea de crecimiento de pobreza de desempleo y hoy lo sacan años luz buscar una foto y ves cómo estos países crecieron miremos Nueva Zelanda que es un modelo que está entre los primeros países del mundo y nosotros obviamente nos hemos estancado producto de esa falta de política de Estado de continuidad de un modelo que obviamente si bien tuvo falla como tienen todos los modelos producto de los ciclos lamentablemente se hizo lo que se hizo en el 2002 y después la posibilidad que tuvimos durante toda la década kirchnerista en lo que fue el el diagramamiento del Estado en cuanto a los fondos públicos Ahí te quiero hacer una consulta antes de seguir es que nos recomiendes nuevamente el libro que mostraste que había gente interesada en leerlo que era ¿cómo se llama ese libro? Fernando de la Rúa porque acuérdate que es al revés y dice Operación Política tiene documentación jurídica que los datos que están en este libro prácticamente están ni aparecen en Google tiene digamos las resoluciones judiciales diálogos con Alfonsín con dirigentes del momento donde cuenta cómo fue toda la operación para el volteo de la alianza en el año 2001 esto me parece lo más completo lo más documentado en cuanto el papel de los medios el papel de los empresarios el papel de la dirigencia y obviamente el papel de la sociedad ahí te quiero tocar un tema que estaba tomando notas acá no es que estoy viendo la computadora porque antes yo tenía el cuaderno cerca pero como tengo el cuaderno lejos para ir tomando notas de los entrevistados y seguir aprendiendo estoy escribiendo todo en un Word entiendo porque te como desviendo la mirada pero hay un tema que yo te había anotado que quería preguntarte para los que no saben los que recién se conectan Julio es realmente además de ser profesional habla de lo que realmente sabe habla de lo que realmente sabe un chico muy sano un chico que que defiende los valores cristianos que defiende la fe que defiende las instituciones intermedias las instituciones intermedias voluntarias claramente que defiende la libertad de credo que defiende la libertad de expresión que es un poco lo que se encuentra hoy por hoy hoy por hoy en tela de juicio con esto de Linadil Fasta pero como no queremos hacer algo tan puntualizado en la actualidad y queremos mantener la temática en los 90 había una pregunta que ya viene a todos de la tarde que siempre se la quise hacer y nunca tuvimos la oportunidad pero sería la siguiente cuando empezamos vivo dijiste algo muy cierto el peruanismo no tiene ideología el peruanismo es como todo y la nada al mismo tiempo entonces qué experiencia o digamos qué aprendizaje o qué conceptos debería rescatar este peruanismo actual de Fernández Fernández de aquel viejo peruanismo de los 90 de Menem Cavallo por así dar dos nombres digamos con dos nombres qué podría rescatar el peruanismo actual de aquella década digamos que bueno esto ayudaría que el país medianamente no se hunda al menos no se hunda tanto yo creo que la integración y la tolerancia en el año 89 lo que muchos quizás se olviden o no tengan presente es que Menem hizo una alianza con la UCD la UCD fue el único espacio liberal que existió en el país para los que crean que el liberalismo nunca tuvo escaños en el Congreso o espacio político la UCD al sol fue el único político de Fuste que logró crear un espacio político propio y yo creo uno dice Menem Cavallo pero yo creo que mucha gente la UCD entre ellos Don Massa integraron un gabinete y dejaron un montón de discrepancias históricas de enfrentamiento entre lo que fue el liberalismo clásico para lo que yo me identifico y el peronismo yo creo que Menem fue un dirigente muy tolerante lo explican las leyes de amnistía lo explican quizás esa integración a sectores liberales fue la única época en que no hubo presos políticos durante la década del 80 hubo presos políticos la gente quizás no lo sabe pero el consigno decretó detenciones sin estado de sitio o sea hay periodistas de la prensa el caso más famoso el de Fraga creo que eso en la década del 90 creo que digamos llamó a una unión nacional que obviamente no fue muy entendida no fue muy entendida como te dije este país que todavía tiene anclado un setentismo que lamentablemente no lo hemos superado el adoctrinamiento en lo que son todas las etapas de la escolaridad del preescolar hasta el universitario tenés necesariamente un nivel de adoctrinamiento histórico que despenestran las décadas las épocas que más auge tuvo este país como la década del 90 como no fue la década del 30 que también es satanizada y la generación de los 80 hasta 1916 yo creo que deberían considerar eso Menem fue un político integrista de hecho integró a muchos de los que enfrentó el nombre Cafiero de la Sota y bueno me parece que también la flexibilidad que tiene el peronista o te decía de las ideologías hoy por ejemplo lo que estamos viendo en cuanto a lo que son futuras expropiaciones porque esto es lo que se viene ya lo dijo la la diputada Vallejos y bueno mucho no lo tomamos en serio pero el caso que estamos viendo en Argentina hoy con empresas expropiadas es una antesada de lo que se viene después de la pandemia me parece que el peronismo que sí es flexible que tiene una vocación ambiciosa del poder público debería considerar muchos aspectos y bueno yo creo que pasa por ese lado bien mientras nos tomamos un mini respiro porque ya entramos en los últimos minutos mientras tanto y mientras paso voy acomodando un poco la idea en la cabeza recuerden que creo que yo siempre insisto antes de pasar una pregunta ahora vamos a empezar a picantearla un poco vamos a empezar a picantearla un poco porque tenemos la mejor audiencia del mundo y sabemos que a esta audiencia le encanta por ahí un poco el Viri Viri y el Bardo pero antes de pasar a los temas de Mayor Bardo yo quería hacer una simple reflexión que no tiene nada que ver con los 90 y saquense en el chip de los 90 que nos vamos a partir un ratito ahí miren Julio además de haberse dedicado de lleno al estudio de haberse dedicado de lleno a esta batalla intelectual incluso es partícipe de la Fundación Libre para el que no lo sabe además de ser docente lo cual demuestra una vocación grande es un chico muy entregado a la fe yo sé que el padre no lo dice tanto públicamente porque es un proceso que yo entiendo que lo vive por dentro pero yo siempre rescato esto ¿por qué? ¿por qué los vivos a las 11 de la noche? ¿por qué los vivos a las 11 de la noche? porque para mí sería muchísimo más fácil salir a vender humo que está muy de moda y diciendo ah me hice un vivo con tal lo cual famoso que sirve en un punto para la batalla cultural pero fíjense en que Julio hablando en serio no sé si llega a 400 seguidores o 500 y yo insisto que lo sigan que lo tengan presente porque esto muestra un poco lo que es la realidad esto muestra un poquito cómo es la realidad de Argentina porque si ustedes se fijan acá en este no en Argentina en el mundo gente que por ahí dice alguna tontería pero se muestra en bola tiene más auge que si alguien se sienta como Julio a darle clase a los chicos que hace trabajo de solidaridad y es como gente que pasa desapercibido y está bien o sea es el mercado lo cual no quiere decir que todo lo que hace el mercado sea válido y acá vamos a estar en una pregunta más picante no todo lo que hace el mercado siempre es moralmente válido pero muchos dirían sí, es verdad es verdad la gente está en libertad de elegir seguir una mina que se muestra en bola que es seguirlo a Julio bueno, fantástico pero también está en mi libertad también está en mi libertad darle más sentida a gente que para mí se aleja de la mediocridad y prefiere llevar un mensaje de verdad y de vida a la comunidad que lo hace desde el corazón y que lo hace convencido en cuanto a estas ideas yo siempre insisto en esto yo creo que es necesario empezar a apartarse un poco de las banalidades que nos ofrece el mundo moderno y empezar a llevar una lucha cultural donde ya no tratemos de que lo hemos visto que con tal de ganar seguidores simplemente nos dedicamos a insultar a Ofelia y nos dedicamos a decir ah, si sos down usando un síndrome como un insulto o virgo como que ahora de repente ser virgen está mal es un insulto y planar fornicando en la calle está bien y eso de vivo y eso de macho bárbaro yo creo que es momento de saltarse en algunos pasos medios mediocres y empezar a indagar en algunas cuestiones que nos pueden ayudar yo soy un ignorante pero hay gente como Julio que sabe muchísimo y yo creo que es prudente tenerlo presente ¿y por qué dije esto del mercado? de que el mercado elige el mercado elige porque parece que hay un pequeño auge acá en Argentina ya que estamos hablando de Argentina parece que hay un pequeño auge en algunos personajes muy particulares muy particulares que piensan que todo lo que ingresa al mercado automáticamente es válido pareciera que si de repente un sicario ofrece el servicio de matar ah porque el oferta y demanda ya es válido y uno diría no, eso es un despropósito ¿y qué pasa entonces con los que están defendiendo el mercado del aborto? ¿qué pasa entonces con todos estos peleles que salen en mansalva a decir que no que la prostitución la eroga el aborto y todo lo que es una degeneración que corran por reglas del mercado que así va a ser mejor ¿desde cuándo el utilitarismo en costo-beneficio define lo que es moralmente objetivo todo lo que es bueno, bello y cierto ¿desde cuándo? bueno, yo sé desde cuándo empieza en Francia yo sé desde cuándo pero pareciera que la sociedad no lo sabe pero ante la duda lo defiende entonces acá yo me vine a la mente una preguntita que te la dejo abierta a vos porque muchas veces habla de liberalismo 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 y libre mercado y toda esta cuestión me te mando un saludo enorme a nuestro querido Carriño y yo te digo una cosa querido Carriño por más que salgas a defenderla Ofelia no te la vas a coger bueno o capaz que le haría falta a los dos capaz que le haría falta a los dos pero en todo caso Carriño si vas a defender el mercado del aborto deja de ser un cancherito en Twitter porque sos muy cancherito en Twitter hasta que te apuren un poquito ahí bloqueas ahí cuando te apuren un poquito ahí de repente como que se te frunce y te escondes y pero yo conozco a la gente de tu calaña yo sé que se esconden atrás del INADI atrás de las denuncias yo sé que lo que dicen con la boquita de frente no lo podrían sostener pero Carriño estás negociando con la sangre de gente inocente tanto que además tu mercado tu mercado que defendes está lucrando con la sangre de niños por nacer y no lo digo yo lo dice la ciencia y la ética en todo caso si tenés un problema con la realidad y para vos el feto como te gusta decir no es vida andé a discutírselo a un biólogo andé a discutírselo a un médico no me lo vengas a discutir a mí en todo caso pero ahora te dejo la palabra vos ¿qué opinas de todo este auge de este sorte de liberalismo tuitero pelele? yo creo que primero yo me defino como un liberal tradicionalista yo creo que hubo dos grandes golas en el país del liberalismo la primera de 1810 los miembros la primera junta esos nueve miembros de la primera junta eran liberales pero dentro de esos liberales vos tenías militares tenías clérigos empresarios y hasta extranjeros periodistas yo lo creo en esta grieta de morenistas sabedristas porque si uno lee las biografías las memorias cada uno de estos integrantes no tenían tantas diferencias como uno cree mi problema con estos liberales extremistas los ultraliberales es que desconocen el origen del liberalismo el liberalismo no nace en Gran Bretaña ni en Francia de hecho el liberalismo francés me parece nefasto Voltaire que estudió en universidades medievales quizás es el padre de esta de fenestración de una época que creo que fue un auge muy grande para el liberalismo el liberalismo yo lo pongo en inicio y esto no es una tesis mía es una tesis de un ateo y un agnóstico Mario Rothberg y Joseph Júpiter dos grandes historiadores económicos que sitúan y piden el origen del liberalismo en la escolástica española la palabra liberal aparece por primera vez en la historia en el Quijote en el Quijote la primera vez que aparece el vocablo liberal que es un sinónimo de generosidad los que toman toda esta teoría esta idea son los escolásticos españoles es la escuela de Salamanca obviamente eran todos monjes ya sea benedictino como franciscano y hay toda una tradición greco-latina en cuanto al origen de lo que significó un hombre libre todos estos muchachos que yo tenía hombres eran teólogos de oración no eran como vos decís ateos militantes entonces creo que esa tradición del liberalismo creo que se extravía en el tiempo y a veces si a uno le molesta esa categorización del ego liberal que yo todavía no la entiendo me parece que cuando uno encuentra las distintas escuelas del liberalismo paleoliberalismo hay un montón me parece creo que se debería considerar a los padres fundadores del liberalismo que vienen de Grecia pasan por la escolástica siguen con la escuela austríaca y después aparece toda esa generación de los monetaristas los economicistas que obviamente yo creo que carecen de una preparación primero filosófica y después teológica que es crucial en el liberalismo lo dice insisto Joseph Schumpeter y Marius Valdberg que son dos grandes ultraliberales que obviamente no coincidirían hoy en día con estos tipos que vamos a mencionar yo creo que me parece si necesitamos una derecha unida próximo a las elecciones que tengamos en el año próximo o en el 2023 esta gente no ayuda para nada no ayuda para nada porque obviamente primero tienen los zapatos muy limpios y después yo creo que no se puede no se le puede dar espalda a tipos como Gómez Centurión a tipos como Agustín Laje a mucha gente del hay no Chinda Grandolino que yo tengo muchas diferencias pero la desfenestraron este imbécil llamado quien la desfenestró el que tuvo que ponerse ahí a sus familiares adentro del Senado porque la pobre no conseguía laburo en el sector privado y la que tuvieron que invertir bastante plata para que su libro se venda entonces esta misma gente que desfenestró Chinda Brandolino esta misma gente que se la tira a Liberan fue la que mandó tuvo mandarle mensaje a Distel para que censurase en el libro de Márquez y de Laje antes que salga no lo habían leído al libro pero ante la duda ya querían que lo censuren ahí está pero pasa con el resentimiento porque estos tipos son los que no llegaron a nada y yo le voy a decir una cosa a lo que es muy bien diciendo Julio porque esto es un tema que es trascendental no voy a perder más tiempo opinando de esta gente porque yo les dije el otro día pero mira hoy me salió del alma y lo habíamos hablado con Julio a la tarde de decir bueno tocó un poco el tema del liberalismo yo les dije perfecto porque él es el invitado y a los invitados hay que cederle los espacios que ellos consideren prudentes y pertinentes yo en particular no quiero dedicar más tiempo o sea fue como una excepción esa regla hace rato que les dejé de pegar a esta gente pero porque son gente insignificante yo no sé por qué gente insignificante porque acá puede venir cualquier cancherito y decir yo tengo el título universitario de tal lado y yo tengo yo viajé a dar tal conferencia a tal país y yo tengo tal fundación fantástico pero ¿saben quién está de nuestro lado? ¿quién está de nuestro lado? más allá de que Dios con nosotros quien contra nosotros pero ¿saben quién realmente se pone de nuestro lado? gente gente analfabeta y a mí me gusta estar de ese lado a mí me gusta estar de ese lado del tipo que está con un carro juntando cartones pero que entiende que si la mujer quedó embarazada hay que hacerse cargo no ir al mercado que lo aborte gente que entiende que si tiene un pedazo de pan es gracias a su lomo y gracias a Dios que lo ayuda a que lo consiga gente que entiende que está mal que el estado de chorieguita pero que tampoco podemos ser unos tipos que digan bueno que se mueren de hambre estos pobres porque si yo empiezo a tuitear que los pobres que se mueren de hambre de los cabezas se mueren de hambre que son todos iguales claro junto a likes pero moralmente está mal punto forma que acá me van a decir no que la libertad que la libertad no es libertad de expresión yo también me estoy expresando libremente porque pareciera que la libertad le importa a algunos algunos pareciera que la libertad es andar fornicando con niños de 17 años hola santo ¿cómo andás? pareciera que la libertad es andar acostándose con menores pero si uno quiere llevar una vida más ordenada ah eso ya no eso ya es un conservadorismo eso está mal esa forma de libertad de expresión está mal mientras sea un degenerato aplaudimos si son tipos tranquilos eso hay que combatirlo porque son el enemigo son el enemigo lo dice Gloria Álvarez gente estos son los girondinos por más que son gente insignificante estos son los girondinos y son más fuleros que los jacobinos porque al menos el jacobino era como el montonero agarraba un fal y estaba dispuesto a matar o morir por sus ideas igual que el jacobino el problema son los girondinos los que se disfrazan de mesurados los que se disfrazan de pequeños burgueses que dicen defender ciertos conceptos de propiedad pero a la larga el daño cultural que hacen 100 veces peor ¿querés hacer un último aporte vos Julio? no, no básicamente obviamente coincido con tu análisis Horacio yo insisto en que necesitamos un liberalismo de base los grandes liberales te aseguro que están en los sectores vulnerables que son presos del Estado son víctimas del Estado y mucha de esta gente que vos mencionas apunta a un público que obviamente después no los votan la clase alta media si no tienen la edad para votar yo veo que muchos le hablan a sectores que obviamente son más estatistas que un planero o sea si le hablas a una serenísima o AGD que son grandes multinacionales de nuestro país tienen más subsidios que cualquier sector social vulnerable de una villa yo creo que hay una gran confusión me parece que esta gente no le hace bien al liberalismo no se entiende yo no entiendo y necesitamos una integración con sectores que tenemos muchas coincidencias yo con Gómez Centurión obviamente en el 2000 la elección pasada no lo voté pero es un héroe es alguien con cuando uno analiza y evalúa la mayoría de los puntos coincide prácticamente con ideas creo que es necesario una alianza de esta centro-derecha metiendo a nacionalistas metiendo a liberales a conservadores a independientes al cristianismo unido al cristianismo unido porque la batalla que se viene con ideología de género y el homicidio del ser una madre obviamente va a ser uno de los temas de pos-pandemia para mí yo creo que esto es inevitable y necesita el Congreso el Congreso necesita voces yo creo que esto suma mucho gracias a esto que vos venías haciendo y los que sigo casi todas las noches pero necesitamos materializar esto en la calle no nos alcanza con publicación necesitamos salir a la calle del lugar que estemos cada uno yo sé que hay mucha gente que decide que hace muchísimas actividades sea de una ONG dentro de un aula la batalla se hace de todos esos puntos porque más o menos lo que viene haciendo esta gente uno a veces cree que es necesariamente involucrarse políticamente en un espacio que está bien suma mucho pero uno puede cambiar esta batalla cultural se da en todos los ámbitos esta es la idea de Gramsci Gramsci su idea de hegemonía planteaba dos puntos la cultura y la educación si fusionamos eso si apuntamos a eso decía Gramsci lo demás se da por añadidura y triunfaron y están ganando nosotros necesitamos una especie de granchismo en contrasentido de esto si no nos llevan puesto me parece que en eso está en peligro se está subestimando hoy estamos viendo avances del Estado en cosas elementales como la propiedad privada como liberal yo defiendo la propiedad privada defiendo la vida desde la concepción hasta el deceso natural que en nuestro caso es el encuentro con Dios para los que no creen bueno todo bien pero bueno es el fin de la vida misma y obviamente la búsqueda de la propia felicidad no se da si no se defiende la vida de la concepción y la propiedad privada y yo solamente creo que el Estado tiene que tener funciones la historia de este país como yo digo un liberalismo a la criolla tradicionalista siempre tuvo un Estado liderando con funciones yo diría no mínimas pero sin doloras la generación de los 80 fue eso tenía un Estado presente y doloroso por eso nuestro país fue una gran nación durante 50 años sostenido tuvimos un modelo en el mundo creo que necesitamos de alguna u otra manera volver a tomar esa iniciativa que hoy es el momento propicio bien nos queda la última pregunta nos quedan cinco minutos pero he tratado de condensar todas las preguntas que nos han dejado en 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 el chat y que no les hacen dolor del día pero simplemente si tienen alguna opinión respecto a qué pasó en Río Tercero que es como el tema más débil de todo lo bueno que se puede hablar de los 90 digamos como el tema más controvertido pero que a la gente siempre le interesa tener una posición al respecto bueno hay muchas visiones en cuanto a muchas ópticas yo creo obviamente fue una tragedia nadie pudo negar este este suceso eh pero bueno la justicia sobresayó a a todos los funcionarios de de la década del 90 en cuanto a ese supuesto contrabando que estaba declarado uno se analiza esa toda esa ese ese paquete se mandó a Villa María donde soy como como otras localidades eh encuentran que bueno eh me parece que fue una tragedia estamos ahí parece que se cortó justo la comunicación faltaron dos minutos eh bueno era un todo un tema así que después cualquier cosa se le preguntan a él por privado cuál es su posición respecto a los a los acontecimientos que se usaron en Río Tercer que realmente fue una fatalidad y hay muchas visiones encontradas ahora estamos ahí Julio si ahí no si me había tengo poca batería que creo ah bueno igual nos quedan mira literalmente nos quedan tres minutos bueno así que como nos quedan tres minutos eh si puedo bajar un poquito la cámara así te veo después vamos a terminar de desarrollar en el próximo vivo el tema de lo que sucedió con el tema de Río Tercer porque no nos queda tiempo quería simplemente que te queden en el último momento para que mandes un saludo y recomiendes todas tus redes porque si no se nos va a cortar el vivo ya un saludo bueno a todos yo tengo mucha actividad vía Facebook Horacio todos mis posteos lo hago vía Facebook y bueno yo también a los amigos conectados los invito a que te sigan no solamente aquí en Instagram sino en Youtube que tenés videos más que interesantes y bueno a seguir dando la batalla creo que esto apenas inicia y bueno siempre a disposición de ustedes en la Fundación Libre como todo aquel que quiera compromiso en cuanto a toda la actividad que sea la lucha defendiendo la vida la propiedad y la búsqueda de la felicidad que son los tres pilares del liberalismo el ritmo son los tres pilares que son los tres interpreto se continúa